Hola, soy Juan Martín Díaz. Bueno, los esperamos en el centro de Pamplona para el desafío ANA del 17 al 19 de junio bueno, junto a los mejores jugadores de la tierra batida y ahora en nuestro césped. Así que esperamos que salga un lindo cuadrangular. Un abrazo para todos.